Vamos a invitarlo, no sé dónde lo tengo la artista, acá lo tengo. Lo vamos a invitar a Ignacio Ávila, quien es del IPET 79, a que nos comparta hoy su expresión cultural y artística y felicitarlo porque se animó. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso para que comience. Ignacio Ávila No ves que no me muero, llorando por tu amor. Mira si ni te siento, no ves cómo me río. Cuéntate que no quiero, que me pidas perdón. Que mucho mal me has hecho tal vez, sin darte cuenta. Porque fue muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo. Y prefiero morirme antes de que viví. No ves tus pupilas, que tú seré en mí. No ves que mi destino se derrumbó por ti. Si no te di todo lo más que pude darte, te dejaste por otro borrándote de mí. Tendrá toda tu vida que recordar tu infamia. Tendrá toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho. Con todo mi despecho, con todo mi despecho, con todo mi despecho te tendo compasión. Si apague para siempre mi corazón en mi despecho, con todo mi despecho, con todo mi despecho. Y yo no puedo perdonar tu infamia. Que mucho mal me has hecho tal vez, sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo. Y prefiero morirme antes de que viví. Gracias. No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me dan saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. No sé para qué volviste. Se viene la segunda. Gracias. 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 Bueno, con esto me despido. Gracias. 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 Gracias.